¿Quién me puede decir quién es yo en esto? ¡Espato en la pantalla! ¡Digo! ¡Espato en el topazque! ¡Espato en el topazque! ¡Espato en el topazque! ¡Quimpara, quimpara, quimba, 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 quimba! ¡Quimpara, quimba, 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 quimba! ¡Espato en el topazque! Encontraron a los pollos Muertes siempre en el arroyo Amarrado con bajajagua Flota solito en el agua Se lo mataron con celos Eso fue lo que dijeron Y ahora se están preguntando Que quien fue el que lo mató Yo cantaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten, que pregunten Que aderigen el embrollo Ese muerto se lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Y el pobre Goyo que era tan bueno La placa se lo llevó Ese muerto no lo cargo yo Y lo cargue el que lo mató Y lo cargue el que lo mató Sin que tú me espigas De alguna manera Si te busco por aquí Te sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!